El multitudinario entierro de María Jiménez. Un coche de caballos y aplausos por bulerías para despedir a María Jiménez. Los restos mortales de la cantante han hecho un recorrido por las calles del sevillano barrio de Triana antes de ser enterrada, como era su deseo. Y es que María Jiménez pudo cumplir su deseo, pasear su féretro en un coche de caballos para despedirse del barrio sevillano de Triana. Los restos mortales del artista salían de la capilla ardiente instalada en el ayuntamiento de Sevilla, pasadas las 11 menos cuarto, en un recorrido que pasó por lugares emblemáticos de Sevilla, como el puente de Triana. El coche de caballos que trasladaba el cuerpo iba escoltado por una comitiva de otros tres vehículos fúnebres que transportaban las flores que durante el velatorio habían dejado al artista. Pero es que en la puerta del ayuntamiento también se agolparon numerosos fans que a la salida del féretro comenzaron a dar palmas por bulerías en homenaje a sus raíces y a su voz. Entre ellos también habían rostros de personajes famosos, Eugenia Martínez de Lujo, India Martínez, Francisco Rivera, Toñi Moreno, María del Monte o los diseñadores Victorio y Lugino, que se desplazaron hasta allí para dar el último adiós al artista. Pues bien, aquí os dejo las imágenes de la salida del féretro de María Jiménez, acompañado por numerosos rostros conocidísimos. ¡Viva! ¡Guapa! ¡Qué grande eres! Como habréis podido ver, ha sido un entierro multitudinario de los pocos que hoy día se ven. Se nota el cariño que le tenían a María Jiménez, porque todos sus vecinos del barrio de Triana se echaron a la calle para despedir a su vecina. El recorrido a caballo por las calles de Sevilla y ha recordado la llegada en carruaje de los restos mortales de la reina Isabel II a la abadía de Westminster, justo en el día que se cumple un año de su muerte. Pues bien, solo decir que María Jiménez ha tenido el entierro, que era su deseo, que hubiera sido paseada por todas las calles de Triana y Sevilla y despedirse de todos sus vecinos, que han podido acompañarla con mucho cariño y mucho amor por este último recorrido de su vida. Pues bien, si es de vuestro agrado darle like, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo.